¡Catatrismo! ¡Tipper, no lo hagas! ¿Vas a venir? Mmm... Creo que sí. Ella me quiere ayudar. Ah... Mabel, ¿ese es tu nombre? Sí. Escucha, en el momento en el que me viste, dijiste que ya habías visto un disfraz así antes. Sí, lo he visto antes. ¿Dónde? ¿En dónde lo has visto? Oh, fue hace mucho tiempo, y aparecía en el mismo lugar en el que apareciste tú. ¿Quién? Su nombre era... mmm... No recuerdo. Pipper lo sabe. Ah... ¿Y qué ocurrió después? Entonces, 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 sólo se fue. ¿Cómo? Ella fue destruida por Norva. ¿Quién? Ese es un mago realmente malvado, y sólo va en busca de una cosa. Artefactos mágicos. Nunca podré decir esa palabra de forma normal. ¿Acabas de decir artefactos mágicos? Sí, ya sabes, existen casi en todos los dibujos animados. ¿Y para qué los necesita? Pues ya, estamos aquí. Dipper seguro te lo va a contar. Está bien. Dipper, ya volví. Oh, no. Dipper. Dipper. ¿Qué sucede, Mabel? No, 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 no. No puedo creerlo. Mabel, ven para acá y explícame qué sucede. Dime. El artefacto mágico. El diario de Dipper. No está. Es obra de Norva. Mabel, Mabel, ¿puedes oírme? ¿Dónde estoy? ¿Cómo estás, hermana? Tipper, estaba preocupada. Deberías estarlo. ¿Qué? ¿Tu diario desapareció? Es por tu culpa. ¿Mi culpa? Sí. Tú solo traes muchos problemas. Pero yo... ¡Siempre estás molestándome! ¿De qué estás hablando? Mabel, Mabel, ¿puedes escucharme? Dipper, no lo hagas. ¿Ahora qué hago? Plaga, esconde las garras. Emily, ¿dónde estamos? No tengo tiempo, Plaga. Necesito que me ayudes. Siempre listo, Emily. Mabel tomó esta tela y luego se desmayó y ahora no la puedo despertar. No despierto. Conozco este olor. Por supuesto. No puede ser. ¿Ya sabes lo que es? Es un hechizo muy antiguo. Esta chica está luchando contra sus miedos ahora. ¿Cómo puedo hacerla despertar? No, Emily. Solo cuando supere sus miedos despertará. ¿Y si ella no lo logra? Si ella no lo logra... No va a despertarse. Dime, ¿por qué razón tú has aparecido en mi vida? ¡Esto, Dipper, ayuda! Siempre estás metiendo la nariz en donde tú no perteneces. Dipper... ¡Ojalá tú jamás hubieras existido! Es cierto, Dipper. Plaga. No tiene posibilidades. Está perdida. ¿De qué estás hablando? Queda poco tiempo y ya no podrá luchar. No, Plaga. Tiene que existir alguna otra manera de salir. Hay un método. Pero es muy peligroso. Dímelo ahora mismo. Cataclismo. Poder de destrucción. Si tú usas el cataclismo con magia negra, puedes destruirlo. Pero esta magia es muy fuerte y puedes... ¡Plaga! ¡Garras! ¡Cataclismo! ¡Garras! 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 ¡No eres mi hermano! ¡Piper sí me ama! ¡Y él nunca me diría todas esas cosas! ¡Es imposible! ¡Fuera de mi cabeza! ¿Dónde estoy? ¡Kitty Noah! ¿Quién eres? ¿Dónde está Kitty Noah? De hecho, está aquí. Ella te salvó. Gracias, Plaga. Soy Emily. Oh, muchas gracias, Emily. Pero todavía no entiendo. Pues es una larga historia. Ajá. ¡Mabel, mi bolso! ¡Debo traerlo de vuelta! ¡Ah! ¡Debemos correr! ¡Pero mi bolso! ¡Era el sirviente de Norvap! ¡Significa que está aquí! ¡Ahora solo tenemos que correr! ¡Pronto! ¡Pero! 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 ¡Pero!